El reino de su fiel Ve con él, ve con él, ve con él Podrás ser el dolor de una reina de papel Ve con él, ve con él, ve con él Bastante castigo tiene él contigo y tú con él Ya no puedo quererte ni te puedo respetar Es justo el que deberéis pagar En la fuerza no está tu la traición Perfecta y cruel combinación Pero que vida mía terminó la diversión ¿Cómo dice? Ve con él, ve con él, ve con él Que beba su propia copa del veneno de su fiel Ve con él, ve con él, ve con él Y podrás ser el dolor de una reina de papel Ve con él, ve con él, ve con él Bastante castigo tiene él contigo y tú con él Y que viva la mujer es una bulla Ve con él, ve con él, ve con él Que beba su propia copa del veneno de su fiel Ve con él, ve con él, ve con él Y podrás ser el dolor de una reina de papel